¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola! 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 Permítame, quiero ver... Sí, hay disculpas del caso. No había terminado la otra clase, pero ya estamos por acá. Ok. All right. Vamos a ver. Los voy saludando y los voy registrando por acá. Jacqueline, hello. Hi. Bienvenida. Hello, hello. Wilbert Rodríguez, bienvenido. Hi, teacher. Hello. Elwin Gustavo, bienvenido. Hans, bienvenido. Hello, teacher. Hello. Wilbert Alexander, bienvenido. Thanks, teacher. Good evening. Hello. José Arquimio, bienvenido. I'm fine. I'm fine. Is Lisbeth Sarai, bienvenida? Hola. Hello. Jessen García, bienvenida. Gracias, profe. Hello. Ada Gabriela, bienvenida, too. Bienvenida. Jessen Espinosa. Hello. Jessen, ¿Usted se conecta a dos dispositivos? Sí, profe, porque el audio de mi computadora no me sirve. Ah, ok, ok, ok. Sí, nada más para, para, para. Que de repente me confundo y digo que son dos Jessen. Ya. No, es que el audio de mi computadora no me sirve. Ah, ok, perfecto. Gracias. Tícher, está pasando lista. Sí, ahorita estoy pasando lista. Carmen Leonor, bienvenida. Hi, Tícher. Hello. Henry Alexander, bienvenido también. Presentation. Susana, bienvenida. Wilbert Rodríguez, también bienvenido. Bueno, ya lo había cerrado, ¿verdad? Hi, Tícher. Dori Jaraceli, bienvenida también. Hola, Tícher. Hello. Vamos a ver, Wendy Guadalupe. Hello, Wendy. Noemi Gesenia, bienvenida también. Víctor Hugo. Hello. Hello, good evening. Armando, bienvenido, Armando. Hello, Tícher. Hello, hello. Vamos a ver. A ver quién más ha entrado por acá. Edwin Gustavo, bienvenido. Hello, Tícher. Ya lo había marcado, creo yo. Pero a ver. Osvaldo, bienvenido. Gracias. Hello, hello. All right. Creo que ya los marqué a todos. Así que bienvenidos. Gracias por la esperita. Recuerde que para evitar ahí distracciones con el sonido, los vamos a silenciar a todos, pero cuando quiera participar, recuerde que puede activar su micrófono, pero de lo contrario no. Ok, porque muchas veces se escucha como ruidito ahí de fondo, así que para evitar cualquier malentendido, ok, o que se nos esté reproduciendo el sonido por ahí, lo vamos a mantener en silencio y cuando quiera participar, pues con gusto lo en sí. Ok, alright. Vamos a ver, quiero ver que aquí entra alguien más. Hola, Wendy, bienvenida. Muy buenas noches, perdón. Estoy teniendo problemas con el audio y con la cámara, perdón. No problem. Gracias, gracias por estar por acá. Quiero ver. Brenda Natalie, bienvenida. Por ahí la veo. Gracias. Hello. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a iniciar entonces. Gracias a todos nuevamente por la esperita, como les dije. Y ya estamos por acá. Ok. Alright. El día de ahora vamos a practicar un par de detalles que vimos la clase anterior. Ok. Recuerda que en la clase anterior vimos la, como de letra, ¿verdad? Ahí estuvimos haciendo un par de prácticas del letreo. Bueno, ahora vamos a terminar la sección número uno. Probablemente tenga preguntas de un par de secciones por ahí que nos están dando. No es que den problemas, sino que probablemente no sepamos cómo completarles correctamente. Ok. Específicamente son la sección 1.10 y 1.13. Si usted no ha llegado por ahí, pues ahorita lo vamos a revisar. Ok. Alright. En la 1.13 vamos a ver el tema que es de... Ahorita se lo muestro. Permítame. Alright. Sería el topic de los números. Ok. Ese creo que es el tema que no vimos el día de ayer. Por lo tanto, ahorita lo vamos a repasar rápidamente. Ok. Acá podemos ver lo que hemos visto hasta ahora. Y este... Ayer estuvimos practicando esto último, que era de alfabet, ¿verdad? Y ahí les di una pequeña... Una pequeña guía de cómo identificar los sonidos más rápido. Al final, si nos queda chance, vamos a hacer una pequeña activity en grupos. Ok. Así que esperamos que podamos practicar nuevamente esta parte. Ayer estuvimos deletriando nuestros nombres. Y en lo último que se me pidió, ok, ya por expresiones de tiempo, fue the numbers. Ok. Entonces eso vamos a ver ahorita rápidamente. Just give me a second. So, aquí tenemos los números del 1 al 10. Bueno, del 0 al 10. Más adelante vamos a repasar los números del 11 al 20. Ok. Perdón, del 11 al 100. Así que para practicar esa pequeña parte, vamos a decir nuestro cell phone number, es decir nuestro número de teléfono. Y vamos a hacerlo así de uno en uno, ok. Nada más para ir practicando los numeritos, ok. Primero de la manera más fácil, para más adelante decirlo de dos en dos, ok. Así que por acá tengo los números. Los voy a leer una vez. Voy a decir las diferentes variaciones que tenemos de pronunciación. Y luego le voy a pedir unos cuantos por acá que me ayuden a leer, ok. Empiezo. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Ok. Ahí tenemos los 10 números. Ahora, el 0 tiene dos variaciones. El 0 lo podemos decir primero como 0. Se acuerda que ayer vimos la Z, ¿verdad? Que tiene una pronunciación bien específica. Que era como un zumbidito. Ok. En ese caso el 0 tiene ese mismo zumbido al inicio. Zero. Zero. Y otra variación que tenemos es que podemos decir el 0 como una letra O. Es decir que la otra sería O. Ok. O. Así que cualquiera de las dos está correcta. Ahí la que usted quiera decir. La que más se le favorezca. Ok. Ahí puede decir el número de teléfono. Ok. Y tiene esas dos opciones para el 0. Zero o el O. Ok. Así que le voy a pedir a unos cuantos por acá que me ayuden a leer muy fácilmente. Ok. Necesito que me lea primero esos cuatro números. Vamos a ver. Voy a empezar con Jacqueline. Vamos a ver Jacqueline. ¿Me puede leer esos cuatro números? One. Two. Six. Seven. Excelente. Ok. Muy fácil. One. Two. Six. Seven. Right. Excelente. Vamos ahora con estos números. Vamos a ver. Le voy a pedir a Arquímedes. Ok. Three. Four. Eight. Nine. Excellent. Three. Four. Eight. Nine. Ok. Excelente. Y vamos con esos últimos tres. Vamos a ver. Le voy a pedir por favor a Arquímedes. Armando. Vamos a ver, Armando. Five. Zero. Ten. Five. Zero. 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 Ten. Zero. Excellent. Okay. Zero. Eso sería la pronunciación. Okay. Zero. Zero. Okay. Excellent. Thank you. Y también podemos decir O, ¿verdad? O. All right. Nice. Ahora, quiero que se enfoque únicamente en los números pares. Números pares. Vamos a ver. Números pares. Henry Alexander. Vamos a ver, Henry. Números pares. Números pares. Two. Four. Eight. Ten. Excellent. Nada más nos faltó ahí el six. ¿Verdad? Six. Thank you. Ahora los números impares. Wendy Guadalupe. Please. Tiene, tiene apagado ahí. One. Ajá. Three. Five. Seven. Nine. Nine. Ajá. Nine. Nine. Excellent. Nine. Okay. Perfect. Nice. Okay. Así que si se fija, es bastante simple. Aquí lo que va a servir un poco también va a ser la pronunciación, ya que de la manera que lo decimos, así también se espera que lo escuchemos. Okay. Y eso nos va a servir mucho para uno de los ejercicios que tenemos aquí, que lo vamos a ver al final. Okay. Que de hecho, después de esta clase, espero que podamos practicar o que podamos finalizar dos de los ejercicios que tenemos en plataforma. Okay. Así que esos serían los numbers. Okay. Que serían los numbers. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que por favor en su cuaderno escriba un número de teléfono inventado. Okay. No su número real, sino que un número de teléfono inventado de ocho dígitos. Okay. Número de teléfono inventado de ocho dígitos. Please. Ocho dígitos. Y, de paso, vaya practicando los números. Okay. Vaya practicando los números. Okay. Vaya practicando los números. Perfecto. Ocho dígitos inventados. Okay. Que no sea su número real, porque acuérdense que su video va para YouTube. Así que nuestros fans no van a estar escribiendo ahí. Así que, que sea un número inventado. Okay. De ocho dígitos. Y la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. What's your cell phone number? También puede ser phone number. No hay ningún problema. Nada más que cuando decimos cell phone, ya estamos diciendo que es un teléfono celular. No un teléfono móvil. What's your cell phone number? Okay. What's your cell phone number? La respuesta que usted me va a dar es, my cell phone number is, okay. Y ahí me dice el número de teléfono. Okay. El inventado, ¿verdad? Si se fija, en ese caso estoy utilizando my, que es una de las palabras que vimos el primer día de clases. My cell phone number, okay. Que sería mi, mi número de teléfono. Anteriormente lo habíamos visto como my name, my last name, my second name. Okay. Esas fueron las palabras que utilizamos anteriormente. Ahora ya vemos otra. My cell phone number, okay. My cell phone number. Y lo voy a ir anotando acá para ver si lo logro percibir bien. Okay. El número inventado, okay. What's your cell phone number? Vamos a ver. What's your cell phone number, Edwin Gustavo? My cell phone number is 7-1-1-5-6-8-7-9. What's your cell phone number, Brenda, Natalie? All right. Vamos a ver. What's your cell phone number? Quiero ver. It's a bit. What's your cell phone number? My cell phone number is 7-0-3-1-6-4-8-9. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver. Voy con otra persona. What's your cell phone number, Brenda, Natalie? 7-5-9-2-4-8-3-1-6-8-9-7-7-9-6-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. cell phone number my cell my cell phone number is six one seven zero three four four three excellent thank you all right nice nice thank you so much entonces así es como decimos nuestro número de teléfono verdad cuando nos preguntan hey what's your cell phone number ah my cell phone number is y empieza a decir número por número podemos también decirlos en pares ok decir dos números al mismo tiempo sin embargo eso lo vamos a practicar cuando ya veamos los números del 12 pero dicho del 12 del 11 al 100 ok para que podamos también utilizar esos números ahora decir myself on number para algunas personas puede ser un poco tedioso hasta cierto punto es como que mucha muchas palabras verdad entonces otra manera en la que tenemos de decir my cell phone number is es simplificarlo a it's y ponemos el número de teléfono ok que estamos resumiendo en ese it's estamos resumiendo it que sería my cell phone ok toda esa frase que tengo sobre arriba my cell phone number puede ser resumida en it ok así que cuando le preguntan what's your cell phone number ah it's seven zero three one six four eight nine ok lo puede decir así de rápido también que está diciendo con it's a my cell phone number ok porque utilizamos esto muchas veces utilizamos eso para sustituir una frase larga así como my cell phone number o incluso para sustituir un familiar por ejemplo ok en en vez de decir my mother my mother my mother en todas las oraciones podemos cambiar esas palabras o esas frases por un sujeto que es lo que vamos a ver el día de ahora ok si se fija en estas oraciones estoy utilizando un verbo el verbo utilizado es en este caso es donde está el is en la segunda oración está en el apóstrofe es ok vamos a aprender el día de ahora cómo utilizar estos verbos y en qué situaciones los voy a utilizar ok así que antes de pasar a la explicación de esa parte gramatical déjeme mostrarle que el día de ahora vamos a ver el verbo to be y para utilizar el verbo to be lo podemos utilizar con estos cuatro complementos ok con esos cuatro complementos usted puede elegir cualquiera de ellos ok cualquiera de esos cuatro complementos empezamos con names me puede decir por favor nombres de personas un nombre por ejemplo carlos que otro nombre tenemos ok ya any other names otros nombres Juan Juan Brenda Brenda Alis Robert Arianna excellent ok entonces excellent ok solo para que quede claro cuáles son los names ok solo para que quede claro cuáles son los names también tenemos professions me puede decir alguna de las professions que usted se puede en ingles nurse 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 hola teacher teacher uhjá teacher mechanic 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 Dr. que es muy similar al español doctor mechanic también es muy similar al español librarian ahjá Librarian, que sería un bibliotecario. Pilot. ¿Me decía ya, Calen? Technician. Pilot. Ah, pilot. Piloto. Technician decían por ahí, técnico. Igual, ¿verdad? No es necesario que nos aprendamos todas esas ahorita. Nada más quiero que me diga algunas de las professions que tenemos, solo para que quede claro cuál es el tipo de complemento que podemos poner en ese tipo de oraciones, ¿ok? Otro complemento que tenemos es places, que significa lugares. Por ejemplo, en una ciudad o en una, en un pueblo o en un país, es muy común tener una escuela. School, ¿verdad? School. ¿Qué otros lugares tenemos en nuestra sociedad? Park. The park. Church. Park, church. A mall. Hospital. Hospital, que es también muy, muy, muy similar, ¿verdad? Market. Market, que sería mercado. Ajá, market. Supermarket. El supermarket, que sería el supermercado. Así es. Excellent, ¿ok? Ahí tenemos diferentes, diferentes lugares, ¿verdad? Ya ustedes me dieron algunos, ¿ok? Incluso house, ¿ok? Nuestra casa, house, es un lugar, ¿ok? Así que ahí tenemos diferentes lugares. Y el último complemento que podemos utilizar con esa estructura va a ser un adjetivo. ¿A qué me refiero con un adjetivo? Algo que describe a una persona o a un objeto. Por ejemplo, el adjetivo más común que tenemos en inglés es beautiful, ¿ok? Beautiful, ¿verdad? Entonces, ¿me puede decir cualquier otro adjetivo que usted utiliza para describir a una persona? Puede ser físico. Excelente. Ajá. Puede ser físico o puede ser, este, de personalidad. Así como smart o intelligent. Ajá. Tall. Tall, short. Ajá. Five. Ajá. Handsome. Handsome, guapo. Ajá. Pretty. Intelligent. Ajá, pretty. Intelligent, de hecho, es bastante similar al español también, así que es fácil aprendérselo. Funny. Algo divertido, funny. Ajá. Alguien que serio, serious. También se parece mucho al español, serious, ¿ok? Así que ahí tenemos infinidad de adjetivos, ¿verdad? Ahí, obviamente, no es necesario que nos lo aprendamos todos, solo quiero que los identifique, ¿ok? Ahora, perdón, vamos a ver en qué posición van a estar estos complementos en esta oración. Primero vamos a aprender a hacer oraciones afirmativas, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer una oración afirmativa? Primero necesito un sujeto, ya vamos a ver qué tipo de sujetos tengo. Luego necesito el verbo to be, que para cada sujeto tenga un verbo to be diferente. Y al final ubico un complemento. ¿Cuáles son los complementos? Ah, los que acabamos de platicar, ¿ok? Que puede ser un nombre, una profession, un lugar o un adjetivo, ¿ok? Todos esos son complementos. Así que podemos poner uno de ellos al final de nuestra oración, ¿ok? El primero, el primer sujeto que vamos a ver es I, que significa yo, ¿ok? I. Para la palabra yo, I, por cierto, I, ¿se acuerda de ayer que vimos el alfabeto, verdad? Que hablamos de I, la letra I, que decíamos que se decía I. En ese caso, este I siempre ve en mayúscula porque va solito, ¿ok? Y significa yo, ¿ok? Yo. Entonces, para I tenemos el verbo am, ¿ok? El cual puede significar yo soy o yo estoy, ¿ok? Todo va a depender del complemento que le ponga, ¿ok? Todo va a depender del complemento que le ponga. Entonces, en este caso, si yo pongo I am, dígame un complemento de cualquiera de esos cuatro que le pueda poner. I am, yo soy. Ah, yo estoy at work, ajá. Happy. I am happy, ajá. Puede ser un nombre, una profesión, un lugar o un adjetivo, ajá. Hungry. I am hungry, tengo hambre, ajá. In the park. I am in the park, excellent, ajá. Estoy en el parque. I am in the park. I am at the mall. I am at the mall, que estoy en el supermercado, en el, en el, en el mall, en el centro comercial. Centro comercial, excellent. Thank you, thank you. Ajá. I am in the church. I am at church. Ajá. I am eating pupusas. I am eating pupusas. But eating pupusas, no caben en ninguna de esas cuatro, en ninguna de esas cuatro casillas, ok? O esas cuatro categorías. Sí se puede, pero es un tema más avanzado, ok? Así que lo vamos a evitar por ahorita. Solo estamos viendo names, professions, places y adjectives, ok? Sí se puede, pero eso vamos adelante. Para hacerlo más fácil, lo vamos a poner. I am intelligent, ok? I am intelligent, ok? Luego por aquí, permítame, reviso el chat rapidito. Ok, Elizabeth, thank you. Ok? Así que ahí tengo uno. Ya vio usted que puede ser con cualquier complemento, verdad? Tenemos cualquiera de esos cuatro complementos. Ahora, los siguientes que vamos a ver son los sujetos de tercera persona. ¿A qué se refieren con tercera persona? Es decir, que yo no estoy involucrado en ese sujeto, ok? Sino que estoy hablando de otra persona. En el caso de él, voy a utilizar he. En el caso de ella, voy a utilizar she. Y en el caso de un objeto o un animal, voy a utilizar it. Ok? It. Ahora, en algunos casos cuando hablamos de una mascota, muchas personas los consideran miembros de la familia, verdad? Entonces en inglés les podemos decir he o she. No hay ningún problema, ok? No hay problema si le decimos eso a una mascota, ok? Ahora, ¿en qué momento voy a utilizar he? ¿En qué momento voy a utilizar she? ¿En qué momento voy a utilizar it? Ok. Estos van a sustituir un nombre o a una persona. Por ejemplo, si yo digo my mother, ¿Cuál creen que voy a utilizar en lugar de my mother? She. She, así es, ok? Entonces, el verbo que voy a utilizar para, en ese caso, para cualquiera de los tres, va a ser is. No va a ser am, ok? Sino que va a ser is. Ahora, ¿Cómo hago eso entonces la oración? Bueno, empecemos ahorita en nuestra mamá, ¿verdad? She is. ¿Qué complemento le podríamos poner a nuestra mamá ahorita? She is. She is beautiful. She is beautiful, ok? All right. Entonces, en esta oración específicamente, she is beautiful, yo podría decir primero, My mother is beautiful. ¿Puedo decir eso? O puedo decir el nombre de mi mamá. Cecilia is beautiful, ok? Que sería la segunda opción. O la tercera, no digo ni quién es, ni el nombre, sino que solo digo, she is beautiful, ok? Así que ese she es sustituyendo a esos dos que quiero esconder. Ahora, ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si yo estoy describiendo a mi mamá, puedo decir, ok, My mother is beautiful. Pero luego si digo, ok, My mother is tall, My mother is brunette, My mother is salvadorian. Si se fijan, estoy diciendo My mother a cada rato, ¿verdad? Entonces, como es muy repetitivo. Entonces, para evitar estar repitiendo My mother a cada rato, solo digo My mother la primera vez. Y en la segunda oración, yo utilizo she. Porque ya las personas saben que estoy hablando de mi mamá. Entonces, no es necesario que vuelva a decir My mother, My mother, My mother, My mother. No, solo una vez y luego digo she, 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 ok? Entonces, eso ya me evita a que pase repitiendo a cada rato el nombre de la persona o la relación que tiene conmigo, ok? Y lo mismo va a pasar con cualquiera de los otros. Por ejemplo, Dennis. ¿Cómo sería el sujeto para Dennis? Ajá, he is, ¿verdad? He is, así es, he is, ¿verdad? Entonces, en ese caso, igual, ¿verdad? Usted puede decir Dennis is a teacher, ok? Dennis is a teacher. O puede decir he is a teacher, ok? Entonces, para eso sirven esos sujetos, para sustituir a un nombre, ok? Para sustituir a un nombre. Y de igual manera, pues, los podemos complementar con cualquiera de los cuatro casos que vimos anteriormente, ok? Con cualquiera de esos cuatro. Ahora vamos entonces con los últimos tres objetos, los cuales serían you, we, and they. Ah, por cierto, it significa eso, ok? It significa eso, ok? Recuerde que lo podemos utilizar para cosas y animales, ok? Para cosas y animales. Y finalizamos con you, we, and they. En este caso no son singulares, sino que son plurales. Voy a empezar desde abajo. They significa ellos o ellas, ok? En este caso para ellos y ellas no lo tenemos así diferente como en español, sino que simplemente tenemos they, ok? They. Que serían ellos o ellas. We. Significa nosotros, ok? Nosotros. Es decir, que ustedes están en el grupo, ok? They, que serían ellos, ustedes no están en el grupo. En el caso de we, sí, ok? Está usted y hay más personas. Así como en esa clase, soy yo y están los estudiantes, verdad? Todos somos parte de la clase. Y finalmente tengo you. You tiene dos significados. Puede ser tú o puede ser ustedes, ok? Tú o ustedes. Independientemente cual sea, vamos a utilizar el mismo verbo que les voy a mostrar ahorita. You, we, and they. Para cualquiera de esos tres, el verbo que vamos a utilizar es are, ok? Are. You are. We are. They are. Este es el verbo que voy a utilizar para cualquiera de esos tres. Ahora, el complemento se lo ponemos nosotros, verdad? En el caso de nosotros, we are. ¿Cómo le podríamos poner a algo que estamos, o algo que somos todos nosotros? O en lo que estamos todos nosotros. We are. Study English. El problema es que study English no es ni un name, ni una profession, ni un place, ni un adjetivo. Sí se puede, pero ahorita busquemos uno fácil. If you are happy. We are happy. We are students. Ok. Perfect. Voy a poner un lugar, ok? Que sería in the class. Ok? In the class. Ok? En la clase. Solo para que vean que también tenemos diferentes opciones, ¿verdad? We are in the class. Ok? We are in the class. Así que ahí tenemos esa otra opción. Podemos hacer you are in the class, we are in the class, or they are in the class. Ok? Así que si se fijan, tenemos un verbo para cada sujeto. Ahora, ¿qué pasa si yo digo María? Ah, ¿qué creen? María am, María is o María are? ¿Cuál sería el verbo para María? María is. Ajá, María is, ¿verdad? Ajá, María is. Ok, excellent. Incluso, o sea, si usted dice su propio nombre, Dennis. A Dennis is, ok? Porque Dennis is he. Yo sé que soy yo, pero, pero si voy a utilizar am, es porque tengo que utilizar obligatoriamente I. I am. Ok? I am. Es el único con el que puede ir am. Con I. Ajá. All right. Así que acá tenemos esas tres oraciones, ok? Lo que quiero que haga ahorita es muy fácil. Quiero que escriba una oración con am, una con is y una con are. Pero, por favor, escriba la primera oración y deja un espacio de en medio. Deja un espacio entre cada oración, ok? Deja una línea entre cada oración, mejor dicho. Escriba una oración con am. Usted decide el complemento que le quiera poner. Una oración con he, perdón, con is. Es decir, que usted puede utilizar he is, she is or it is, como usted prefiere. Y con el complemento que usted prefiere. Y otra oración con are, ok? Con el sujeto que usted quiera y con el complemento que usted quiera. Recuerde. Perdón, dejar un espacio en medio de cada oración, ok? One minute. I am, or he is, or she is, or it is, or you are, we are, they are. Y tome en cuenta los cuatro tipos de complementos que tenemos. Es decir, que puede ser un nombre, o una profesión, o un lugar, o un adjetivo. Y tome en cuenta los cuatro tipos de complementos que tenemos. Ok, vamos a ver entonces. Voy a pedir acá un par que me ayude a leer sus oraciones, ok? Me voy a leer las tres oraciones. Let's see. Voy a iniciar con. Vamos a ver, hands. Díganme sus tres oraciones, please. I am Zirno. She is little. You are a stable. You are? A stable. Guardameta. Guardameta. No, en la mesa. Ah, ah, you are in the table. Ok. Le piché guardameta. Ok, yeah. You are in the table. Ajá, ajá. Ok. Excellent. Ajá. Ahí se se puede. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Carmen Leonor. Díganme sus tres oraciones, please. I am a student. Feel intelligence. We are in the class. Ok, perfect. Thank you. Vamos a ver. Jocelyn Rodríguez. Tell me yours. Perdón, Jocelyn Espinosa. Sí, me quedó. Ajá. Estoy leyendo el nombre de la par. Ajá. I am Paul. He is my teacher. You are my friend. You are my friend. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Luis Alberto. Le dame sus oraciones, please. Luego voy con Jacqueline. Vamos a ver, Luis. I am in my house. He is tall. You are intelligent. Excellent. Thank you. Vamos a ver Jacqueline. Luego voy con Víctor Hugo. Ok. Vamos a ver Jacqueline. I am happy. She is hungry. They are in the church. They are in the church. Excellent. Thank you. Vamos a ver Víctor Hugo. Luego voy con Doris. Vamos a ver Víctor. Tiene el micrófono apagado, Víctor. Por eso está hablando por ahí. Ahí está, Víctor. Se ve algo cortado, Víctor. Si quiere, lo escribe en el chat y lo leemos. Ok. Porque si se ve algo cortado y no sé si lo vamos a escuchar bien. Si quiere, en el chat lo escribe Víctor. Por favor. Vamos a ver Doris. Tell me your examples. Luego voy con Armando. I am doctor. She is intelligent. You are beautiful. You are beautiful. Excellent. Let's see Armando. Luego voy con Wilbert Alexander. We are in the house. Ok. And finally Wilbert Alexander. I am boring. He is fat. And you are tall. And you are tall. Excellent. Ok. Thank you. Nice. Entonces es así como fácilmente podemos hacer las oraciones utilizando el verbo to be. Ahora, hay otra variante que tenemos para escribir ese tipo de oraciones. El cual es hacerlo de manera contractada. Ok. De manera contractada. ¿Cómo contractamos? ¿Y qué contractamos? Podemos unir el sujeto con el verbo para decirlo y escribirlo más rápido. Ok. Eso podemos hacer con I am, con he is, con she is, con todos. Ok. Los podemos unir para decirlo y para escribirlo más rápido. ¿Cómo lo hacemos? Aquí se los muestro. Y les muestro de una sola vez la pronunciación. Ok. Lo voy a marcar ahorita mientras usted lo escribe. Creo que hay algunos que están escribiendo. Para que luego... Le ponga atención. Acá tenemos la pronunciación. Ya la vamos a oír uno por uno. Nada más déjenme siempre hacer énfasis acá, ¿verdad? De que lo que utilizo entre plecas es la pronunciación. No es la escritura, sino que únicamente la pronunciación. Ok, Víctor. Gracias. I am a teacher. Excelente. Vamos a esperar las otras dos, Víctor. Ahí en el chat. Para verlas. I am a doctor. Recuerde que el I siempre va en mayúscula, ¿verdad? Ok. Así que aquí tenemos la manera contractada. ¿Qué contractamos? Como dije anteriormente, contractamos el sujeto con el verbo. Ok. Por ejemplo, para escribir I am de manera más rápida y de decirlo de manera más rápida, lo digo y lo escribo así. I am. Ok. I am. Esa sería la pronunciación correcta. Ok. I am. Ahora, ¿qué es ese? ¿Qué es esa coma o comilla que le he puesto ahí entre la I y la M? Eso se llama apóstrofe. Ok. Bueno, en español creo que se llama apóstrofe. No soy seguro, pero es primero que todo no es una tilde. Ok. No es una tilde porque déjeme escribir I am ahorita con tilde. Y va a ver cuál es la gran diferencia. Si se fijan, la tilde está como acostadita. Ok. Entonces, cuando usted lo escribe de esta manera, yo entiendo pues que es la apóstrofe que quiso poner la apóstrofe, pero no es lo correcto. Ok. Y tampoco es una coma porque la coma aparece abajo. Ok. Entonces, no es el mismo símbolo. Por lo menos en mi teclado lo tengo a la par del cero. Ok. Por lo menos en mi teclado. Probablemente ahí en su teléfono lo puede encontrar fácilmente. Si tiene teclado en inglés. Ok. La manera completa o la manera contractada. Le va a aceptar ambas. Le va a aceptar ambas. Ok. Pero más adelante hay una parte en la que sí tenemos que poner la manera contractada correcta. Y a muchas personas les pasa que ponen la tilde. Ok. Entonces es ahí donde ya le da error la plataforma. ¿Verdad? Porque la plataforma identifica el apóstrofe. No la tilde. Ok. Entonces eso sería como una pequeña tarea que logre identificar el apóstrofe en su computadora o en su teléfono. ¿Verdad? Para que más adelante no tenga ningún problema. Entonces eso fija. Casi siempre en todas las contracciones omitimos la primera letra del verbo. Ok. I'm. El he is. Lo decimos como his. His. She's. It's. Que de hecho lo teníamos al principio. ¿Verdad? En el número de teléfono. Ah. My cell phone number is. O simplemente it's. Ok. Este. You are. Lo podemos contratar así. Contractar así. Ahora. ¿Se acuerda que anteriormente vimos esta palabra? ¿Verdad? Cuando me estaban diciendo mi segundo nombre. Me dijeron your second name is Armando. Your second name is Rubén. No sé. Me dijeron nombres raros por ahí. Estábamos utilizando esa. ¿Verdad? Your. Ok. Your. La pronunciación de esa palabra con la manera contractada de you are es la misma. Ok. Es la misma pronunciación para ambos. Your y your. Ok. Es la misma pronunciación. Nada más que de manera completa se dice you are. ¿Verdad? Pero si lo quieres decir contractado sería your. Your. Lo mismo que your name, your cell phone number. Así. Igualito. Ok. Luego tenemos their. Y finalmente tenemos we're. Ok. We're. Esas serían las maneras contractadas. Ahora lo que quiero que haga es que esas tres oraciones que escribió me las escriba contractada, pero a la par. Ok. A la par de la oración que ella escribió. Ahí escriba la manera contractada. Y practique la pronunciación de la manera contractada. Ok. No lo ponga abajo porque abajo vamos a poner otra cosa. Ok. En la línea que dejo en medio ahí vamos a poner otra cosa. Así que hágalo a la par. Pues vea usted cómo lo organiza, pero vamos a ocupar todos esos espacios. Escríbalo de manera contractada, poniendo el verbo con el, con el, perdón, el sujeto con el verbo y después practique la pronunciación. Ok. Que tenemos acá. Vamos a ver las oraciones que ya había escrito. Ahora me lo voy a decir contractadas. Voy a empezar con. Vamos a ver. Arquímedes. Me voy a decir sus oraciones de manera contractada. Luego voy con Ada. Vamos a ver Arquímedes. Arquímedes. Ok. I'm. I'm. She's. She's happy. She's happy. Excellent. He's my son. He's my son. Excellent. Ok. He's my son. Perfecto. Vamos a ver. Ada. Luego voy con Noemi y Yesenia I'm a designer She's handsome Excellent They're in the pool They're in the pool Excellent Vamos a ver Noemi Luego voy con Brenda y Natalie Ok You're a bad temper She's talkative She's talkative We're generous We're generous Ok, perfect Thank you Vamos a ver Brenda Luego voy con Wendy Guadalupe I'm intelligent She's a lawyer We're in the park We're in the park Excellent Vamos a ver Wendy Guadalupe Y luego después de Wendy va Héctor Onan I am a student I am a student It is beautiful It's beautiful It's beautiful You're tall You're tall You're tall You're You're tall You're tall They are sing song They're garden Ok Perfect 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 Vamos a ver Héctor Vamos a ver Héctor Hey teacher Sinceramente vengo entrando Intelligent We're in the stadium Ahí solo sería We're in the stadium Porque ahí dijo We're are Entonces solo we're Ok We're in the stadium Perfect We're in the stadium Alright En la otra clase me preguntaban Si podíamos utilizar el apóstrofe S Con nombres Por ejemplo Si tengo Quiero ver Carmen Ok Si tengo Carmen Is My mother Por ejemplo Ok Puedo contractar Carmen con is Si se puede En ese caso sería Carmen My mother Ok Eso del apóstrofe S Con un nombre Únicamente se puede En singular Es decir Que sea con he She Or it Ya con los plurales No podemos hacer esto Ok Sino que únicamente Cuando sea un nombre Cuando sea un nombre De una persona Ahí sí lo podemos hacer En ese lado ¿Qué leo? Nada Eh Yo tengo una pregunta Si es correcto decir My pet My pet Ajá Mi mascota Yes Ajá Porque estoy utilizándolo todo Ajá Si es correcto Eh Usted lo está usando así It's my pet Así Ajá Sí Se puede Ajá Ahí está diciendo Eso es O esa es mi mascota Ajá Esa es mi mascota Está correcto It's my pet Ajá Ahí se puede Ajá Vamos a ver Podría escribir el nombre De la que aparece Eh Comidas Que no entendí ¿Cuál es la que aparece En comillas Del to be De esto Héctor Héctor creo que era No sé A ver Henry Esto es Henry Sí En ese caso Nada más le llamamos así Verbo to be Pero ese verbo to be Puede ser cualquiera De esos tres Ajá El verbo to be Es nada más el nombre General que le damos Al verbo Pero Ahí no le podemos Poner uno solo Porque ya vimos Que son tres verbos Diferentes Dependiendo del sujeto ¿Verdad? Entonces a eso se refiere Ajá El verbo cero A eso se refiere Nada más que para cada sujeto Es algo diferente Ajá Ok Ahora vamos a ver Entonces la parte negativa Que ahí se vamos a utilizar El espacio que habían dejado Entre oraciones Ok Vamos a utilizar ese espacio Vamos a utilizar The negative sentence La cual es Muy Muy fácil Para hacer la oración negativa Nosotros en español Decimos por ejemplo No estoy en el parque O Ella no es mi mamá O Nosotros no somos estudiantes Por ejemplo Ok Ese es como el orden Que le damos en español Sin embargo en inglés Si queremos hacerlo negativo Tenemos que incluir La palabra Not Pero va a ir siempre Después del verbo Ok Esa es la estructura Gramatical Que tenemos Para este Para esta Para esta palabra Ok Ok Y se escribe así Se escribe con T al final Ok Eso quiere decir negativo Not Ok Entonces si en afirmativo Tenía I am I am intelligent Aquí es I am not intelligent Ok No soy inteligente Ok Obviamente es nada más un ejemplo ¿Verdad? Es un ejemplo She is beautiful She is not Beautiful Ok Y se lee con A Not Ok Not We are not in the class Ok No estamos en la clase We are not In the class Ok Así que así de fácil Cambiamos las oraciones Afirmativas A negativas Entonces Lo que usted puso De manera afirmativa En la línea que dejó Por en medio Ahí va a escribir La forma negativa De la oración Que había escrito En afirmativo Ok Así que si puso Por ejemplo I am a doctor Pues la oración Va a ser I am not A doctor Ok Nada más le va a poner La parte negativa A la oración Que ya había escrito Ok A la oración Que ya había escrito Para que veamos Verdad La diferencia Entre Lo afirmativo Y lo negativo Ahí en su cuaderno Alright Y luego al final Solo como un Ejercicio extra Después de haber cambiado Sus tres oraciones A negativo Invéntese una En negativa Ok Puede ser con Am Con Is Con Are Pero que sea suya Ok No que sea mecánico Así de que cambió La oración Que ya tenía Sino que cree Una negativa Que sea con Am Con Is O con Are Ok Y ahí vamos a ver Eh Se puede complementarla Con cualquiera De esas cuatro cosas Que ya vimos Name O Profession O Place O Agitive Por ejemplo Por ejemplo Ayer les dije yo I am not Ruben I am not Armando I am not Alexander Ok De todos los nombres Que me dijeron No eran ninguno Ok Ahí estábamos Utilizando El mat Remember Cambiamos las oraciones A negativo Y luego Crea una Con la que usted quiera Ya sea con Am Con Is Con R Perdón Ok Vamos a ver Entonces Le voy a pedir A Carmen Leonor Vamos a ver Carmen Tell me your sentences Luego voy con Lisbeth La oración Que nos inventamos Si Y luego Ajá Ajá Todas las negativas Y luego La que se inventó Ok I am not Prudent She is not Intelligent We are not In the class Y la suya They are not Beautiful They are not Beautiful Ok Excellent Incluso en ese caso Ahorita que me mencioné Esta parte Podemos contractar Siempre el sujeto Con el verbo Para la parte negativa Ok Por ejemplo I am not A doctor He is not My father We are not Doctors Ok We are not Doctors Hay una manera En la que se puede Contractar el verbo Con el Nat Pero eso lo vamos a ver Mañana Ok Por cuestiones de tiempo Pero ahorita Nada más estamos Practicando Las que tenemos Ok Vamos a ver Thank you Carmen Vamos a ver Elizabeth Margarita Y luego voy con Wilbert Alexander I am not Studying He is He is not Beautiful And you are Not doctor You are not A doctor You are not A doctor Ok Excelente Vamos a ver Wilbert Luego voy con Armando I am not Boring He is not You are not Tall And the mind We are not In the church We are not In the church Ok Perfect Vamos a ver Osvaldo Perdón Armando Y luego voy con Osvaldo Vamos a ver Armando I am not A doctor He is not Beautiful They are not In the church Perfect Vamos a ver Osvaldo Luego voy con Susana Diga I am not A small You are You are Not A good Person We are We are Not A student Ok We are not Students We are not Students Perfect Vamos a ver A quien le había Dicho A quien le había Dicho Nadie Ah bien A Susana A Susana Es cierto Vamos a ver Susana I am not Intelligent She is not Beautiful We are not In the restaurant In the restaurant Perfect Ok Thank you so much Ok Nice people Nice Ok Entonces aquí vimos Ya la parte afirmativa La parte negativa Y vimos que podemos Contractar ¿Verdad? El sujeto Con el verbo Mañana vamos a ver Cómo combinamos El verbo Con Nat Ok Porque también Tenemos una posibilidad Para combinar Esos dos Para contractar Esos dos Ok Así que eso Lo vamos a ver El día de mañana Antes de irme Vamos a ver Ups Las dos secciones Que nos hacen falta De la unidad O de la sección Uno Dejeme regreso Acá Y ahorita les explico Lo que vamos a hacer Ok Ayer vimos la parte De letreo Así que Eso creo que está Bastante fácil Vamos a ver ahora La 1.10 En la 1.10 Dice Complete las conversaciones Rellenando los espacios En blanco Ok En estos espacios Puede ser que haga falta Una de dos opciones O solo el verbo Que sería Am Is or are O puede ser Que haga falta El sujeto Y el verbo Ok Ahí tenemos que ver Cómo está escrita La oración Para ver Qué es lo que nos hace falta Ok Por ejemplo Veamos la 2 Dice My name David Medina Entonces En ese caso Ah Tenemos un sujeto Ok Que sería My name Ah No tengo verbo Pero sí tengo un complemento Que acuérdese que el complemento Puede ser un nombre ¿Verdad? Así que en ese caso Tenemos David Medina Ah Entonces Usted decide Ok Lo puedo completar Con am Is Or con are Entonces en el espacio Usted va a poner Únicamente lo que haga falta Ahora Por lo menos En esta Parte Quiero ver Cual es Acá igual Ya tenemos un sujeto Steven Entonces Ya sabemos ¿Verdad? Cómo podemos sustituir El nombre de Steven Y en ese caso Over there Es un lugar Ok Que sería Por allá Ok Por allá Over there Ok Por allá Entonces Es un complemento Del lugar En la 4 Por ejemplo Es una pregunta Igual es muy fácil Ok Porque el sujeto Es you Entonces ahí Lo ponemos a pensar Ah ¿Cuál era el sujeto De you? Será que es am Is or are Entonces usted Nada más escribe Lo que hace falta acá Ahora Para la 5 Y para la 6 En estas dos Si va a tener que escribir Un sujeto Y un verbo Ok Y lo puede hacer De las dos maneras Lo puede hacer completo O lo puede hacer Contractado Mi recomendación Sería que Intente Contractado Para ver Si logra Identificar El apóstrofe Ok Y si se cansa De buscar El apóstrofe Pues póngalo De manera completa Que también Se lo va a tomar En cuenta Ahora Si nos fijamos En la 5 Solo dice Hi Y luego dice Nicole Johnson Entonces si la persona Está hablando ahí Que ponemos ¿Verdad? Vemos que es un nombre Ok Entonces Ahí tenemos que ver Será I am Será He is She is Será You are Ok Entonces acá Tenemos que ver Cuál sería el mejor Complemento Para esta parte Y en la número 6 También nos hace falta Un sujeto Y un verbo En este caso Nada más Le voy a dar esta pista Cuando tenemos Nice to meet you Es Un gusto conocerte ¿Verdad? Entonces acá Se falta la frase Para que diga Es un gusto conocerte Pero en ese caso Ese es No solo es Is Ok No solo es Is Sino que Acuérdese Tiene que ser un sujeto Y un verbo Ok Un sujeto Y un verbo De hecho Esta frase Ya la vimos En una conversación Pasada Así que Puede regresar A las conversaciones Que hemos practicado Para que vea Cuál es la palabra Que hace falta acá Ok Que sería Como les repito Un sujeto Y un verbo Ok Entonces así Completamos Estas 6 secciones Repito En unas hace falta Probablemente Solo el verbo En otras hace falta En otras hace falta Sujeto y verbo Ok Así que Ahí podemos ver Cómo lo completamos Si de repente Usted ya intentó 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 Y no le sale Le toma captura Y me lo manda Por privado Al whatsapp Y yo le guío Ok Para ver Qué es lo que ha puesto Para ver Qué ha pasado ahí Y yo con gusto Le ayudo Luego tenemos La 1.13 La cual sería El último ejercicio De esta sección En este caso Dice Escuche las conversaciones Y complete la lista De números de teléfono Ok Por ejemplo El primer número de teléfono Del que hablan Es de John Smith Ok Y acá tenemos El número de teléfono Lo puede poner así Entre paréntesis Pero mi recomendación Es que ponga los números Así uno tras otro Ok No ponga guiones Ni nada Sino que Escríbelos así De una sola vez Ok Así como me lo dijeron A mí Así los escriben Ok Pero no ponga guiones Ni nada Sino que los números Así completos Ok Así uno tras otro En este caso Aquí hay un Hay un detalle Ok A cada persona Le van a decir Un número de teléfono Diferente Pero Va a llegar un momento En el que usted No va a escuchar Cuál es el de Jennifer Ok ¿Por qué? Porque Jennifer Y Nicole Son compañeras de cuarto Es decir Tienen el mismo Número de teléfono Así que El número de teléfono Que escriban a cuatro Va a ser igual N5 Ok Así que Acuérdese de ese Pequeño detalle No voy a estar ahí Después Teacher Mire yo no escuché El número de Jennifer No Es el mismo Porque Nicole y Jennifer Viven juntos Son compañeras de cuarto Entonces tienen el mismo Número de teléfono Ok Así que Esa es Si lo dice Ah si lo dice Igual hay unas personas Que de repente No lo logran percibir Porque si la conversación Lo dice Solo que creo que lo hacen En un orden diferente De estructura Que no hemos visto Por eso es que No se logra percibir Pero nada más Le doy a esa pista Que el número Que escriba acá Es el mismo Que va a escribir ahí Para que no le cueste Ok Así que ya con eso Terminamos la sección 1 Ok Y recuerde Adelantarse Ok Ya con eso terminamos Se espera que ya Para mañana Iniciamos la sección Número 2 Y pues Este ya la inició Pues mucho que mejor ¿Verdad? Así que Eso sería todo por ahora No sé si hay alguna pregunta De dónde irnos La asistencia Sí La asistencia Gracias Elizabeth Margarita Está por acá Sí ¿Verdad? Presente Thank you Hector Hernán Jaime Mauricio Yash 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 Saray Luis Alberto Enríquez Presente Thank you Norman Verne Víctor Hugo Perdón 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 Vilma Tatiana Wendy Beatriz presente gracias Xiomara Lorena y Suleyman a los demás ahí cuando los iba saludando los iba anotando, así que no se preocupen ok así que recuerde si tiene alguna duda en cuanto a cualquiera de esos dos ejercicios le puede tomar captura y me lo manda personalmente para orientar ok, así le doy una explicación más detallada de lo que tiene que hacer así que, thank you so much espero que pasen feliz noche, recuerde que mañana tenemos clases normalmente los viernes no tenemos clases pero como iniciamos martes la clase la terminamos mañana las cuatro clases de la semana así que los espero ver a todos mañana por acá así que, thank you so much have a good night bye 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 Gracias.